En las minas de extracción de oro es muy común que deba perforarse montañas, a veces a grandes profundidades y al perforar en estas profundidades se suelen encontrar niveles de agua. Esta agua debe desalojarse con la finalidad de seguir realizando la exploración. Una vez en una mina cavaron en un nivel y se toparon con un pequeño río subterráneo. Como este tipo de cosas son usuales, de antemano ya tenían cavada una zanja de capacidad aproximada de 60 metros cúbicos para poder captar esta agua y también tenían preparada una bomba, pero de lo que no estaban preparados era de que esta zanja se estaba llenando rápidamente y se dieron cuenta que la bomba actual era muy pequeña. Calcularon que la zanja en dos horas se llenaría y a continuación, en caso de que no desalojen el agua, el nivel comenzaría a inundarse, amenazando con paralizar la exploración, por lo cual necesitaban una bomba para llevar esta agua al nivel superior que estaba a 70 metros de altura, donde podría ser desalojada. El supervisor se tomó el trabajo de ir a la bodega de la mina a buscar una bomba adecuada. Habían algunas y estaban clasificadas por potencia. Él pensó sobre qué potencia de bomba podría estar necesitando. ¿Necesitará una bomba de 5 HP? ¿O de 10 HP? ¿O tal vez una de 100 HP? Si quieres aprender a calcular la potencia necesaria en una bomba de agua, quédate hasta el final de este video. Soy Rubén Cobos y soy ingeniero especialista en sistemas de bombeo. Si las bombas y la hidráulica son temas de tu interés, te invito a suscribirte a mi canal. ¡Comencemos! Una aplicación básica de una bomba de agua consiste en transportar una determinada cantidad de agua desde un nivel bajo hacia un nivel alto en un determinado tiempo. Y con estos datos nosotros podemos calcular la potencia aproximada necesitada de la bomba que nosotros estamos buscando. En este caso real de la mina, ¿cuál fue la potencia mínima de la bomba que necesitaban para poder solucionar el problema? Primeramente, pensemos en la potencia. ¿Y qué se nos viene a la mente? ¿Fuerza o velocidad o una mezcla de las dos? Bueno, la verdad es que la potencia es una magnitud compuesta de tres magnitudes. Y estas son fuerza, distancia y tiempo. Y de estas tres magnitudes, nosotros podemos decir que trabajo significa fuerza por distancia. Es el producto de esas dos magnitudes. Y aplicada al agua, lo que nos trata de decir, en palabras simples, es la fuerza que ejerce la masa de agua por efecto de la gravedad. Entonces, estamos de acuerdo de que nosotros necesitamos más fuerza para poder elevar un litro de agua a diferencia de tres litros de agua. Esa fuerza que ejerce el agua es de la que habla en potencia. Pero no nos enredemos con eso. Simplemente pensemos de que el trabajo que nosotros tenemos que hacer es poder transportar una cantidad de agua de un punto A bajo hacia un punto B alto. Ya tenemos el trabajo. Y para incorporar la tercera magnitud y poder tener la potencia, tenemos que ingresar el tiempo. ¿En qué tiempo nosotros queremos hacer ese trabajo? Y con eso ya tendríamos los parámetros para poder hallar la potencia. Si alguna vez estudiaste mecánica, podrás recordar que un caballo de fuerza está definido en poder elevar 33 mil libras, una altura de un pie en el tiempo de un minuto. Y de igual manera, si nosotros tomamos medio litro, lo elevamos un metro, en el tiempo de un segundo, estaremos consumiendo aproximadamente 5 vatios. Para poder calcular una bomba de agua, las dos magnitudes mínimas que necesitamos es caudal y presión. Donde el caudal nosotros ya tenemos un volumen en una cantidad de tiempo y en la presión ya tenemos la distancia. Y podemos ver que tenemos las tres magnitudes que necesitamos para poder calcular una potencia. Veamos en este caso cómo hizo el supervisor para poder determinar la potencia de la bomba que estaba buscando. Aquí habían 60 metros cúbicos de agua que tenían que ser desalojados en dos horas. Esto nos da que tendríamos que tener 30 metros cúbicos por hora y la altura eran 70 metros. Pero el supervisor también sabía de que no simplemente se colocan los 70 metros, sino que también hizo cálculos de pérdida de fricción en tubería y calculó la presión total a una altura de 75 metros. El cálculo es el siguiente. Para hallar la potencia en kilovatios, multiplicamos los metros cúbicos por hora por los metros de columna de agua que necesitamos y los dividimos para 362. En este caso nos da un total de 6.2 kilovatios. Estos 6.2 kilovatios habla de potencia hidráulica. Es la potencia que la bomba tiene que inferir al agua para producir las magnitudes de caudal y presión. Pero no nos habla de la potencia de que debe ser el motor de la bomba. Y esta potencia debe ser mayor en el motor. ¿Por qué? Porque una bomba es una máquina que transforma la energía, como muchas máquinas. En el caso de la bomba, recibe energía mecánica desde el eje del motor en velocidad angular y torque. Y la bomba lo transforma en caudal y presión. Pero esa transformación, la tasa de transformación, es la eficiencia. Esto quiere decir que no toda la potencia que recibe el motor la transforma en potencia hidráulica. Esta diferencia habla de la eficiencia. En el caso de las bombas, la eficiencia dependiendo del tipo de bomba, dependiendo del tamaño, está en un rango típico de 60 y 70% de eficiencia. Esto quiere decir que por cada vatio mecánico que ingresa a una bomba, la bomba va a tener la capacidad de producir 0.6 vatios o 0.7 vatios. Entonces, el supervisor, para poder encontrar la potencia del motor que estaba buscando, hizo un cálculo más. Tomó los 6.2 kilovatios y los dividió para 0.65. Este cálculo lo hizo tomando una eficiencia aproximada de la bomba que estaba esperando encontrar de un 65%. El resultado es 9.5 kilovatios. Comercialmente, podemos encontrar bombas de 11 kilovatios. Es una potencia muy común y justamente esta fue la potencia que tomó. 11 kilovatios que equivalen a 15 HP. La bomba que se utilizó para resolver este problema fue de 11 kilovatios o 15 HP. Como vimos en este caso, muchas veces es útil conocer de antemano la potencia del motor de la bomba que estamos buscando. Pero siempre tenemos que tener a la mano las magnitudes de caudal y presión. Porque ya vimos que con estas dos magnitudes podemos hacer el cálculo de la potencia de la bomba. Este caso fue realizado completamente en unidades del sistema métrico, pero también puede ser realizado en unidades del sistema imperial, como galones por minuto y pies o PCI. Aquí en la pantalla te dejo las fórmulas para hallar la potencia en las unidades más comunes. Si este video te ha parecido útil, te pido que le des like. Te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y quieres seguir viendo videos sobre hidráulica explicados de una manera sencilla. Actives la campana de notificaciones. Escribas algún comentario si así lo deseas. Y te espero en mi próximo video.